que lo digan ellas, bienvenidos, muy buenas tardes, ya jueves, casi fin de semana, qué gusto saludarle, quédese con nosotros, mucho que platicar en esta tarde, bueno, tenemos dos invitados de honor el día de hoy, así que, bueno, un gusto que se quede con nosotros, y también saluda a toda la gente en redes sociales, en Facebook Live, en T4.3 Deportes, ahí nos puede dar clic para que se entre todas las noticias del mundo deportivo. Bueno, antes de iniciar, presentamos a nuestra compañera y amiga el día de hoy, Pame Zavala, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, Dianita León, hola a toda la gente que nos está viendo a través de la pantalla de TV4, ya bien comentados, tenemos dos entrevistas el día de hoy, y bueno, permítame presentar a Iván Rodríguez, doctor, buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Iván Velázquez. Velázquez, muy bien, muy bien. Esa es parte de la elección. Muy bien, bueno, doctor, ya estamos listos para para esta carrera atlética, platíquenos, pues ya, estamos a nada de iniciar la carrera de la esperanza. Hoy día, 15 años de esta carrera, cinco años con causa renal, de verdad, estamos contentos porque hemos tenido el éxito obtenido. Claro. Gracias a ustedes, a los medios de comunicación, y es una causa muy noble. Sí, exactamente, y mencionaba, bueno, uno de los objetivos, primero era lo que decíamos, ¿no? El cáncer, tener esta esta carrera con causa para el cáncer, pero ahora también el tema renal, ¿no? Que eso es muy importante, en cuestión de números, ¿cómo ha ido, de alguna forma, o evolucionando, disminuyendo, aumentando este problema? Una cifra terrífica, terrorífica, es la de ochocientos millones en pacientes en todo el mundo, tienen enfermedad renal. De ese, la prevalencia es de troce al trece por ciento, o sea, impresionante la cantidad de pacientes renales, y desafortunadamente ese cincuenta por ciento no saben que tienen enfermedad renal. Así es. ¿Y cómo, por ejemplo, saber que tenemos esa sintomática, sintomática, o qué es lo que presenta un enfermo? Desafortunadamente, cuando tienes el noventa por ciento de la función renal perdida es cuando tienes manifestaciones, de tal forma que no tenemos mucho margen para actuar. Sin embargo, sabemos cuáles son los factores predisponentes o factores que son modulables para poder corregir la enfermedad renal. Así es. Doctor, usted ya había estado con nosotras aquí. Así es. Y nos había comentado un poco también de ciertas enfermedades y ciertos factores que, pues, hacían más propensas a las personas a tener alguna enfermedad renal. ¿Nos puede recordar más o menos números y también qué enfermedades eran las que propiciaban también? Podemos decir que la enfermedad renal se divide en dos. Una que es cuando genéticamente ya estás diseñado para tener una enfermedad renal, como en rellones poliquísticos y ácidos tubulares. Sin embargo, la diabetes es un factor secundario que puedes modificar. De tal forma, si tú eres diabético y tienes controles adecuados, buen punto. Si no tienes buenos valores, puedes tener daño renal. Dos, hipertensión arterial. Esto es decir, si no tienes unos controles adecuados, toda la presión le pega al riñoncito, entonces también es otro factor de riesgo. Tres, si tu mamá, tu papá tuvo enfermedad renal, es otro factor de riesgo. Si nada más tienes un riñoncito, desafortunadamente te das cuenta porque tienes un ultrasonido, porque tienes un estudio, un check-up y tienes un riñón, aguas, tienes que cuidarte. Cinco, sobrepeso. Seis, tabaquismo. Siete, drogas. Desafortunadamente, sustancias ilícitas, desafortunadamente, está muy de moda esto ponernos a consideración, pero desafortunadamente le pegan a tu cuerpo. Entonces, eso de que sean inequas, definitivamente no comparte su opinión, pero cada quien tendrá su mejor opción. Cinco, las bebidas energéticas, terribles. Desafortunadamente eso, a vez de, te sientes bien en su momento, pero desafortunadamente vas a ser cliente mío más adelante. Sí, ojalá que no sea, que no sea cierto. La verdad, está bien que se vendan, pero bueno, al final, el ritmo de bebida que tenemos hoy día los jóvenes, queremos vivir al máximo, queremos vivir el momento y desafortunadamente esas consecuencias en dos, tres años van a ser futuros clientes. Sí, yo por ejemplo mencionaba también un tema importante, ¿no? La situación, por ejemplo, cuando pasa el problema del ejercicio y prueban pues ciertas suplementos alimenticios, aquí cómo debemos cuidarnos, bueno, los que hacemos ejercicio en este caso. Sí, exactamente. Hoy día, los extremos son malos, hoy día, la naturaleza es sabia. Si nosotros hubiéramos crecido con un genotipo, es decir, un fenotipo adecuado para el deporte, pues hubiéramos tenido cuerpos de gacela. Si de verdad no somos así, al final, pero el ser humano es extremoso, ¿no? Entonces, hoy día, los que no hacemos es malo porque tenemos obesidad, sobrepeso, hipertensión, epidemia. Los que hacen extremos se quieren pasar, se quieren ver muy bien, está bien, pero el problema es que tu cuerpo no está diseñado para eso, de tal forma de que puede romper las células musculares y se conoce como rhabdomiolisis. Y eso hace mal a tu cuerpo. Te han tenido fisiculturistas que tienen daño renal y que desafortunadamente por suplementos, por estrógenos, por lo que tú quieras, esa serona, todo ese tipo de cosas, te pasa factura. Entonces, yo creo que todo con moderación y con responsabilidad, si tú tienes un consentimiento, bueno, asume la responsabilidad. No todo significa que, no significa que todos van a tener ese tipo de manifestaciones, pero un porcentaje, estoy viendo en mi consulta, que antes no se veía. También, doctor, comentábamos la vez pasada que estuvo aquí con nosotras, la parte de empezar a hacer ejercicio de manera extrema, luego, luego, de no hacer nada al día siguiente, ¿sabes qué? Me dio la inspiración, quiero ser una persona fit y le metí con todo el día siguiente. Y también retomando un poco ahorita en esta parte de redes sociales y todo lo que está de moda. Ahorita está muy de moda, no sé si ha visto estos retos, ¿no? Sí. De no haces ejercicio, pero métete a mi reto de dos semanas, métete a mi reto de treinta días, métete a mi reto de cuatro semanas, te vendo mi proteína, y no pasa nada que no hagas nada de ejercicio, tú métete y en treinta días vas a estar como quieres. ¿Qué podría decirnos de estos retos? ¿Qué podría aconsejarnos? Porque están súper de moda, en especial en redes sociales y en los jóvenes que luego, luego, no, no quiero ir al gimnasio, no quiero echarle ganas, quiero todo rápido, quiero todo en treinta días. Eso es importante, hoy día vivimos en una sociedad que quiere todo rápido y distante y no queremos sufrir. Y no se trata de sufrir, al final todos venimos a disfrutar la vida, pero tenemos que ser conscientes de que no estamos diseñados para esos cambios tan radicales. Creo yo que mi teoría de la falla renal hoy día en personas jóvenes es porque tu cuerpo no se adapta y al no adaptarse vienen sus problemas. Entonces, esos extremos son los malos en la vida, de tal forma de que hoy día comparto mi conocimiento, mi experiencia, decirles, tratar de ser congruentes con nuestras posibilidades congruentes con tu biodisponibilidad, congruentes con tu cuerpo, porque hoy día quieres aparentar otra situación cuando el relleno no puede. Entonces, al final va a pasar la factura para el cerebro, va a pasar la factura del corazón, los pulmones y recordar que los rellenes son unos regros de purificación y eliminación de toxinas. Entonces, hay un intercambio celular impresionante, de tal forma que si tú le metes cosas, sustancias, etcétera, te deshidratas, porque aparte para ciertas actividades deportivas se deshidratan para verse increíbles, eso te va a pasar factura al final, de tal forma de que está mal que le diga yo que te vayas al extremo, pero tienes que ser consciente de las cosas y que va a pasar factura. Y si tú tienes cierta predisposición, pues es cuando aparecen en los jóvenes este tipo de enfermedades. Así es. Y bueno, ya retomando un poquito, doctor, al tema ya de la carrera atlética, ya ahora sí que las inscripciones ya agotadas. Definitivamente estamos agotados, nos están pidiendo hasta demás. Estamos muy agradecidos con el comité, que soy parte del organizador, y al final es una carrera con causas, de hecho, no tienes que correr, y es que me dicen es que no puedo correr porque son 15 kilómetros, son 10, son 5, al final es corre, camina, trote, es el eslogan de nuestra carrera, y fue la primera eslogan, porque todos nos quieren copiar después. Pero hoy día sí fue la historia del eslogan, y es porque queremos que compartas, sensibilizar a la gente, lo que queremos, que compartan el paciente renal, ustedes van a la carrera, van a pacientes trasplantados, van a haber pacientes que están en diálisis, y aún así hacen el esfuerzo para compartir y vivir que se puede vivir con enfermedad renal, y que hoy día, este, es una carrera, la verdad, de las pocas en México, con ese tipo de causas, y que a donación al 100% tengo que recargarlo, porque hoy día algunas carreras todo mundo dice que ayuda, pero nosotros prácticamente el 100% lo entregamos ante notario casi casi, que es al hospital general. Y doctor, si mal no recuerdo, era una causa bastante específica, la de esta carrera, una enfermedad renal muy específica, ¿nos puede recordar un poquito? La enfermedad renal es una enfermedad que desafortunadamente los pacientes que van a un hospital público, no tienen para el recurso para poder solventar ese tipo de enfermedades, catéteres, hemodiales, antibióticos, eritropoietinas, porque tengo que recordar que a veces es importante lo que es la hemodiálisis, cuesta 1,200, 1,300 cada sesión de hemodiálisis, el catéter cuesta otros 4,000 pesos, entonces tú le vas sumando, y hay gente que no puede solventar esto, entonces nuestra tarea es a todos los pacientes con enfermedad renal que acuden al hospital, pues tenga el patronato un recurso para tratar de disminuir esa pena que hoy día lleva esa enfermedad, porque es una enfermedad que desgasta económicamente el estado, que desgasta a la familia, que desgasta al paciente, y que tenemos desenlaces fatales y nos ayudamos. Tenemos una deuda social con esa gente, porque ellos no pidieron estar enfermos de renal, que buena parte tenemos, que bueno, eres diabético, hipertensión, etcétera, pero si hoy día no tú no tienes esa posibilidad de solventar este tipo de gastos que son a veces catastróficos. Así es. Y bueno, nos pudiera mencionar también el tema de las distancias que van a estar en esta edición 2019, también, bueno, caminar, correr, o trotar, pero bueno, ¿en qué distancias vamos a poder correr? 5 y 10 kilómetros, o sea, la verdad estamos bastante a gusto, no vamos a atrofear mucho el tráfico en la ciudad, y es otra cosa que también queremos ser muy congruentes y muy socialmente responsables con esa carrera, porque a veces te destroza tu base al domingo, etcétera, pero son 5 y 10 kilómetros, media hora de hacer ejercicio, compartir ese tipo de experiencia, ayudar, ayudar, créeme que es totalmente ayudar a esta causa, y lo mejor del caso es que compartas con tu familia. Así es. Bueno, pues doctor, también hacer la invitación a toda la gente, bueno, que para la, que para esta edición la gente, pues salga a las calles a apoyar a los, a los atletas, porque también eso es muy importante, ¿no? De repente cuando uno ya va casi al final, bueno, uno se siente agotado, exhausto, y al momento que dice uno, sí, o por ahí caminando también, que eso es importante, porque la gente vemos que sirve mucho el apoyo, sirve mucho también que, que se junten ahí unos grupitos para apoyar, ¿no? ¿Qué decirle a la gente que, que, que va a estar ahí afuera, o que dice, bueno, es que a mí no me gustan las carreras atléticas, porque se genera mucho caos. Ya sé. ¿Pero qué poder decirle a esta gente para que siga apoyando a estas carreras con causa? Hoy día, creo que la sensibilización está ahí, y yo creo que cuando ven un corredor, sepan que es una carrera con causa y que va a ayudar a ese pequeño recurso económico con grandes beneficios a esta paciente. Entonces, cuando tú veas a alguien corriendo, dile, excelente, amigo, estamos contigo. Entonces, yo creo que debe que salir a apoyar a la gente. Sabemos que hay un, de repente, un caos, pero yo creo que vale la pena esos cinco, diez minutos, apoyar a esa gente y decirles que, pues que gracias, porque realmente, yo les debo confesar lo que la gente está sensibilizando un poco más, hay más actividades del riñón, el seguro social, el Issste, los hospitales particulares, todos tratamos de hacer ese tipo de innovación. Nosotros, como rotarios, pues tratamos de crecer ese día mundial del riñón para que tenga una trascendencia importante. Esta carrera se hizo precisamente en esas fechas porque el día 12 de marzo se celebra el día mundial del riñón, de tal forma de que son dentro de las actividades, entonces, una de las propuestas que hice mi grupo era ayudar a los pacientes. Entonces, gracias a Dios, ya quedó con ese tipo de apoyos y por eso esa importancia del día mundial del riñón para hacer conciencia. Esta carrera, este día mundial del riñón tiene 2006, prácticamente ha ido creciendo, entonces nos apoyaron los rotarios y la verdad estamos contentos porque estamos logrando el objetivo. Y bueno, ya estamos ahora sí que a nada, es este fin de semana la carrera. Sí, tienes que correr y ahí estamos. Y recordar nada más el recorrido para la gente que quiere ir a apoyar. Plaza Mayor, lo que es este todo el circuito, prácticamente son cinco y diez y pues ahora sí que apoyar con causa. Así que redes sociales, doctor, para que la gente esté ahí al pendiente. Rotario Cerro Gordo, este en Facebook, en lo que es en Twitter, prácticamente tenemos nuestras páginas, ahí estamos todos pegados, los patrocinadores geniales, ustedes TV4 increíbles, la verdad estamos muy a gusto porque creo que hoy ha crecido también el número de patrocinadores y creo que como sociedades y como empresas socialmente responsables han hecho su función. Así es, doctor. Bueno, pues por último nada más mencionar por dónde podemos también estar checando las inscripciones, dónde pueden pasar por su kit de ahora sí que de corredor. El día está en Sport Palace, todavía están ahí las inscripciones, vamos a estar el día sábado, precisamente ahí en Plaza Mayor haciendo las inscripciones. Ahora sí que están pocos lugares ya, les entramos un kit, les entregamos información, les entramos y aparte lo interesante de esta carrera es que también se hace como una verbena. Sí, que la gente lo disfruta. Claro. Hay danzantes, hay maravaristas, hay payasos, hay. De todo. De todo un poco porque al final ellos quieren aportar, a lo mejor no pueden hacerlo económicamente, pero quieren hacer este gran día, un gran evento. Claro, un granito de arena, apoyar cada uno de nosotros. Así es. Pues doctor Iván Velázquez, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros el día de hoy y ahora sí que invitarlos por último, ¿cuándo, dónde y a qué hora va a ser la carrera de la esperanza? Siete y media de la mañana en Plaza Mayor, ahí te esperamos, espero que vayas con mucha energía, lleva tus fachas, va a haber también chiquitines para que corran y yo creo que es un estímulo para poder crecer como familia porque hoy día hacen falta valores de familia, así que. Exactamente. Tienes que apoyar con familia. Perfecto doctor, pues muchísimas gracias y bueno pues el próximo año aquí lo veremos también presente. Así es. Muchas gracias, gracias doctor Iván Velázquez de la carrera de la esperanza y bueno con esto vamos a una breve pausa y ya regresamos.